Ya estamos conectados vía Zoom con el constitucionalista, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, magistrado, yo le quería dar la bienvenida, pero aquí lo que se ha visto en el Congreso de la República, nuevamente, es dilatar este proceso de adelanto de elecciones al 2023 que se ha venido discutiendo. Dina Boluarte ha dicho que si el Congreso de la República no decide de una vez la fecha de las elecciones al 2023, ella va a proponer dos proyectos de ley. Primero, el adelanto de elecciones para este año, y el segundo, que el próximo Congreso tenga facultades constituyentes para llamar a un referéndum para una asamblea constituyente. ¿Puedo intervenir? Claro que sí, lo escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias. Miren, yo creo que lo que exige en este momento el país a la clase política en general es una dosis de tolerancia y de serenidad. Observo con enorme preocupación que estamos cayendo en el juego de la ultraizquierda castrochavista y de otras izquierdas, así como de un sector denominado caviar y de ciertos grupos ligados a la corrupción, al narcotráfico y a otras lacras sociales en una suerte de imposición de la oclocracia. La oclocracia es la imposición de, digamos, una muchedumbre que trata de hackear a un gobierno y hacer lo que ella propone. Creo que lo que tenemos que hacer es darnos un baño de constitucionalidad y detenernos a ver qué dice la Constitución. Y lo que dice la Constitución es que el presidente de la República, de acuerdo al artículo 112, es elegido por cinco años. El artículo 115 dice que si el presidente es vacado, asume la vicepresidente o vicepresidenta. En este caso, la señora Dina Boluarte. Y termina el mandato. Y el artículo 90 dice que los congresistas son elegidos por cinco años. Y eso es lo que dice la Constitución. Sin embargo, estamos todos involucrados en una suerte de debate sobre el adelanto de elecciones, porque un sector minoritario de esta ultraizquierda está hackeando al país mediante métodos y actos terroristas tratando de afectar activos críticos y no somos capaces como país de salir al frente, de poner las cosas en orden, de imponer el principio de autoridad y no de caer en el chantaje o en el ardiz de este grupo de antisociales que provocan un daño a la sociedad y cuando hay una reacción y hay consecuencias lamentables le achacan esa responsabilidad al Estado, cuando el responsable de eso es ese grupo de gente ligada a la subversión que está enfrentándose al Estado constitucional. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. Esta desesperación por el adelanto de elecciones es simplemente caer en el chantaje que se está produciendo en el país por parte de estos grupos y ahora inclusive suman a esa actitud la convocatoria a una asamblea constituyente. Es decir, de lo que se trata es de poner en jaque al país para lograr los objetivos de una minoría. Somos 33 millones de habitantes y quienes están comprometidos en estos movimientos subversivos no pasan de 10.000 o 15.000 personas y los cabecillas no pasan de 800 o 1.000 y el Estado tiene que detectar a esa gente, tiene que detenerla, tiene que procesarla y tiene que sancionarla. Y la señora Dina Boloarte tiene que actuar como presidenta y jefa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú porque así se lo exige el artículo 167 de la Constitución que dice que ella jefatura las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y poner al país en orden. Lo que estamos viendo es una anarquía prácticamente, un caos. Y la señora presidenta está demostrando lamentablemente debilidad y falta de decisión porque en un primer momento plantea que ella va a estar hasta el dos mil veintiséis, lo cual era innecesario decirlo porque así lo mandaba la Constitución y lo manda la Constitución. Luego ella misma dice yo pido un adelanto de elecciones a abril del dos mil veinticuatro. Luego cambia y pide el adelanto de elecciones al año dos mil veintitrés. Y luego empieza a pedir disculpas por actos que se vienen produciendo en el país por culpa de esta gente que está alterando el orden público y afectando al país. Entonces lo que yo le reclamo a la presidenta de la República y se lo reclamo con todo respeto es que se ponga en su sitio como presidenta de la República. Y si no puede hacerlo o no le da el carácter o no tiene la decisión que renuncie a la presidencia. Pero que no estemos en este plan porque es muy difícil lograr un consenso para arribar a un adelanto de elecciones en este momento. Las posiciones son intransigentes. Lo que quiere la izquierda es seguir hackeando al país y ahora ya no solamente es adelanto de elecciones sino es Asamblea Constituyente. Y así van a seguir exigiendo. Estamos cayendo como país vuelvo a repetir en el juego de la ultra izquierda Castro Chavista y de otras izquierdas que hay en el país y de un sector muy grande de gente caviarizada que lo único que quiere es mantenerse en el poder. Y de otros grupos de poder como los narcotraficantes los tratantes de personas y los explotadores de oro, etc. Entonces serenémonos. Tenemos que serenarnos y darnos una dosis de constitucionalidad. Entendamos, en el Estado Constitucional se tiene que respetar la Constitución. Y esa es mi posición. ¿Qué pasa si Dina Balbuarte, como se dice, no le da el carácter y renuncia? ¿Qué es lo que sucede en ese momento que renuncia? Porque muchos dicen, bueno, el presidente del Congreso va a tener que asumir, pero como es José Williams, un ex militar, no lo van a querer, entonces van a tener que presentar nuevas propuestas para la mesa directiva del Congreso, así como sucedió con Sagasti, y la izquierda no va a querer ceder en que su propuesta no sea acogida para que alguien ocupe el poder. En el supuesto que la señora Dina Balbuarte renuncie, o en el supuesto de que se produzca una situación de vacancia, va a operar el artículo 115 de la Constitución, que es claro al decir que cuando hay impedimento, ya sea del presidente o de los vicepresidentes, asume la presidencia de la República el presidente del Congreso, quien sea en ese momento en que se tenga que asumir la presidencia el presidente del Congreso. El señor Williams, ahora si los señores congresistas se reúnen y toman otra decisión y nombran otro presidente, a quien nombren. Pero mientras tanto será el señor Williams. ¿Y cuál es la tarea del señor Williams? Es convocar a de inmediato a elecciones. Esa sería la salida. De no producirse esta situación, podrán los señores congresistas seguir debatiendo. A mí me parece que es muy difícil que se pongan de acuerdo porque son posiciones irreconciliables. Entonces, si la presidenta de la República se mantiene en su posición, tiene que asumir el rol de presidenta de la República con toda la autoridad que le otorga la constitución política del Perú. El sistema constitucional, como lo he dicho, en muchas oportunidades, brinda todas las herramientas para ejercer autoridad, pero se requiere una autoridad consciente de cuál es el rol de ella para poder administrar el país. Pero no se puede estar con actitudes blandas o dubitativas o pretender estar bien con Dios y con el diablo. Seamos claros, esta gente que está alentando todas estas marchas, aprovechándose de la buena fe y del descontento de algunos sectores, es gente radical, son gentes comunistas que quieren destruir el Estado peruano. Este es una lucha contra el comunismo, el comunismo que creyó que tenía doblegado al país, que logró infiltrarse mediante el sistema democrático, pero que implosionó por la incompetencia y la corrupción que reinó en el gobierno del señor Castillo. Implosionó, o sea, explotó desde dentro. Entonces, esta izquierda desesperada que pensaba que ya había capturado al Perú, hoy está tratando de hacer lo imposible para recuperar terreno, pero está perdiendo ese terreno. Todos estos vándalos están en retroceso. En Madre de Dios la población ha salido a las calles y ha expulsado a quienes pretendían bloquear el acceso mediante el puente principal de acceso a la ciudad. El día de ayer en el Callao los chalacos han sacado su conciencia patriótica con la policía, han votado a estos vándalos que vienen a destruir todo. Y lo que tiene que hacer el país es reaccionar contra esta gente porque no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Están cometiendo varios delitos y eso ha sido ya de público conocimiento. Estos delitos tienen que ser denunciados, esta gente tiene que ser procesada y esta gente tiene que ser sancionada ejemplarmente. El delito que se perpetra cuando con violencia, amenaza y otros medios se toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de los servicios públicos, es el delito de extorsión, pena. La sanción va de cinco a diez años de pena privativa de la libertad. Cada uno de esos sujetos que le levanta la mano a un policía, que trata de golpear a un policía y hacerle daño, debe ir a la cárcel. Y eso es lo que hay que hacer. El país no puede darse el lujo de que toda esta gente se mantenga en impunidad. Entonces hay que ejercer autoridad. Eso es lo que falta en el país. Autoridad. Y es lo que yo con todo respeto y desde mi posición de constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional le reclamo. Autoridad. Vamos a ver también el accionar del Ministerio Público en ese sentido que ya tiene que ir operando. Yo le agradezco doctor Blume por estar con nosotros analizando este tema mañana se va a dar otra vez el pleno del Congreso en un cuarto intermedio donde las bancadas de izquierda pretenden discutir este dictamen para un referéndum un adelanto de elecciones en 120 días un referéndum con Asamblea Constituyente es lo que ha dicho la señora Margot Palacios congresista de Perú Libre.